y esto es un vuelo por ethiopian airlines en clase business hasta destino final sopablo buenos aires sopablo es un vuelo aproximadamente de tres horas 2 horas 50 y la pesquilla del avión muy bien todo el equipo oh, desculpe, desculpe muchas gracias, tenis un buen día aquí vamos muy bien muy bien 3D, 3D ok, aquí vamos acá está nuestro asiento la tv muy muy linda todo el lugar muy bonito muy bonito la verdad espectacular muy bonito muy bonito me puso muy bonito así que una parada que es una parada muy bonito una parada pero es una parada y que no puedo ver pero sí tiene muchas gasas muchas gracias Bueno, bastante buenos videos Estaba bueno Wow, qué bueno No había visto los ingredientes Pero no sé qué va a decir Bueno, esa opción Wow, Oceanate Muy buena selección Sonora Mucha atención Muy buena selección Estos serían los que serían los libros más nuevos Este es el menú Algunas opciones Para Luego el café claramente de Etiopía Eso sabe Que es muy buen café Y ahora A lo que sería La carta de De 10 Muy buenas selecciones Muy variadas Muy variadas Acá los vinos Chupay Más vinos De África Más vinos todavía Francés Y también Cores Cervezas Y Se cortó Para Terminar La sobrepesa Comunidad Aquí Vamos a entrar Vamos a entrar Lo dejo Lo dejo Me enroco Lo dejo Me siento Lo dejo Dice Sí 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 La verdad que la cobija que te dan es tan muy buena Moda también súper cómoda No es cama, cama, pero no es en otras aerolíneas Pero es muy cómoda la noche